Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría avisar de que estos días estamos de streaming en Twitch, así que os podéis pasar y preguntadme cualquier duda. También hay drops, así que si os quedáis el tiempo suficiente, conseguiréis esta pose de D.Va y luego esta skin navideña. Gracias por todo chicos, y comencemos. Scrawn me pregunta, ¿es mejor enfocarte en dos o tres héroes o tratar de mejorar con variedad de héroes? Creo firmemente en que si existen main anas, main reinhards, main genjis y así con el resto, es porque no con todos los héroes puedes alcanzar tu máximo de habilidad. ¿Deberías jugar todos los héroes entonces? Sí, al menos un par de veces, para conocer sus habilidades. De esta forma, cuando juegues contra estos, los conocerás de arriba abajo y podrás incluso predecir qué harán. Una vez que hayas probado a todos, intenta centrarte en dos o tres de cada rol con los que te hayas sentido más cómodo. En mi caso, por ejemplo, de tanques uso a Reinhardt, Orisa y Ramatra, porque me siento bien jugando con ellos, o en el caso de Ramatra porque son nuevos, pero sé que hacen el resto de tanques y también que en un momento de necesidad puedo jugarlos. Pero a medida que acumules horas, irás encontrando tu estilo de juego y por tanto qué héroes te pegan más. La Ramen con doble N pregunta, ¿puedes explicar cómo funcionan los rangos? Pasé las siete partidas y pasé de plata 2 a plata 4 y ahora que volví a completarlo, a plata 3. Actualmente el competitivo está destrozado por todos lados, pero funciona de la siguiente manera. Puedes ganar siete partidas o perder 20. Al completar una de estas dos, se actualizará tu rango. Los rangos ya los conocemos, bronce, plata, oro, platino, diamante, master, grandmaster y top 500. Exceptuando el top 500, todos estos se dividen en niveles del 1 al 5. Siendo el 5 el más bajo, como ejemplo te pongo lo siguiente. Si pasas de plata 5 a plata 4, ha sido una mejora. Si pasases de oro 3 a oro 4, empeoras. Moralowski pregunta, ¿30% ya no funciona restando 5 de daño? Es una pregunta relacionada con el primer vídeo, que os lo dejo en la pestañita de arriba a la derecha, lo podéis ver. Pero ahora bien, respondiendo a la pregunta, nope. Ha cambiado, supongo que para simplificarlo. Desde la segunda beta se puso el parche y ahora los tanques son más resistentes al fin y al cabo. Alfredo Miranda, ¿cuál de todos los héroes es el que crees que está más nerfeado? Saludos. Bridget, sin lugar a dudas, es el personaje que peor está. Y eso que aún se puede usar en muy determinadas partidas, aunque Wrecking Ball está igual de mal o incluso peor. Ambos personajes necesitan cambios y aunque odia a Bridget con toda mi alma y por obvias razones, tengo que decir que si le devolviesen el stun de su escudo mejoraría mucho el personaje. No me puedo creer que haya dicho eso. Renzo Chirinos, oh, ¿crees que algún héroe está muy bufeado actualmente? Kiriko, Sojourn y Rodhawk. Fíjate si es grave el problema que a Kiriko la han nerfeado pero sigue siendo TRS y a Sojourn la nerfearon dos veces y sigue siendo de las mejores DPS. En el caso de Kiriko, le reduciría la hitbox de los kunais en un 15% y eliminaría la inmortalidad que te da con el suzu. Que vamos a ver, esta habilidad parece una oferta de tu supermercado de 3x1. Te cura, te da invulnerabilidad y te limpia estados. ¿Quitadme alguna, por favor? Y para Rodhawk ya han anunciado un futuro rework, así que solo queda esperar. Edgardo Cabrera. Hola, espero la pases muy bien. Muy buenos todos tus vídeos. Me podrías recomendar un healer que sea un poco más fácil que los otros. Y gracias por tomarte el tiempo de leer. Lo primero, muchas gracias. Lo segundo, espero que tú también tengas un buen día. Y lo tercero, Moira. Es más, te respondí por adelantado para que pudieses ir probándola, pero sí, Moira es actualmente el support barra healer más fácil de usar con diferencia. Si no contamos con los que van full DPS con ella, claro. Stefan Stefi. Hola, ¿me puedes ayudar con una duda? ¿Thor puede curar a Bastion con su martillo? Lo vi en un vídeo, pero no me lo creo. Y haces bien, no te lo creas. No, no puede. Y me repito, da igual donde lo veáis. No es cierto. En la workshop se pueden hacer todo tipo de modos de juego y seguramente alguien hizo que el martillo de Thorben curase a Bastion al golpearle. Pero ya os digo que en mitad de una partida eso no os funcionará. Leaks es... Me encanta tu forma de hablar y explicar, carita sonriente. Y quería preguntarte si harás un vídeo dando consejos más del apartado táctico del juego. Creo que muchos que acabamos de empezar a jugar hace poco se sentirán identificados cuando digo que jugamos corriendo como pollo sin cabeza, disparando sin tener muy claro lo que estamos haciendo. Un saludo, corazoncito con estrellas. No me lo había planteado, pero podría intentarlo. Aunque jugar como pollo sin cabeza, créeme, a veces funciona. No me preguntes cómo, pero ocurre. De todas maneras, siempre se agradecen este tipo de comentarios, y ten por seguro que algún vídeo haré con el apartado táctico. Pero de todas formas, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Como siempre, podéis dejar vuestras dudas abajo en los comentarios y la semana que viene os responderé, a menos que vea que es algo urgente. Antes de terminar, vuelvo y me repito, estoy en Twitch sobre este horario que estáis viendo aquí, pasaos a decir hola, que se agradece, pero ahora sí que sí. Sin nada más que añadir, me despido. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, y nos vemos en el próximo vídeo.